Porque está manchado Con el pecado Que swing tiene ese hijo de Toñito Igualito al padre El mismo swing Bueno señoras, muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Juan Ramón Gómez Díaz Gracias a esta Supercadena Telemicro Mi hermano Irán Pueblo Mis amigos dicen que yo no lloro tanto Mis amigos dicen que yo no sufro tanto Por ti de esa mujer que me ha dejado en llanto Por ti de esa mujer que me ha dejado en llanto Este me dicen que yo no quiero tanto No me digan nada que a mí me está gustando Pero mi hermano, ¿qué te está pasando? Olvida esa mujer Que yo no quiero tanto Este yo no quiero y así la sigo amando Este yo no quiero y así la sigo amando La ruta 23 de los calcarritos Vamos A mí no me importa que haya más mujeres Lo único que quiero es que me encuentren mi mujer Mi compadre mire 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 Pero no hay algo que otra mujer Y aquí para el boulevard Y aquí para el boulevard de Cacheito Rosario Azael Miria papi Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Dos, dos, lucho Ya Ya Para Rafael Gómez Que les gusta romper cintura ¡Dale! Que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere, que chapa la madera Que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere, que chapa la madera Que la gente quiere, que chapa la madera El carumba es el que ama y compadito para el compadre El carumba cosa acaba siendo trigo esa mañana Con Chatita velecina y cos el que se usa Con Chatita velecina y besita Ya sí se armó todo el mundo con el rompecintura Subten su la conferatura con mínimo rompecintura ¡Dale, dale ya! Dale, 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 cintura, pa' que le suelo a la temperatura Rock, rock, rock Rock, rock, rock Opa, la mujer, la mujer, la mujer Dale, dale, cintura, cintura, pa' que le suelo a la temperatura Dale, cintura, pa' que le suelo a la temperatura Dale, cintura, 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 cintura Vamos a despedir a las mujeres con un aplauso La bailarina del canal, un aplauso La número uno La cintura, ay, la cintura, cintura, cintura Yo! La bailarina del canal, un aplauso